Perdóname Perdóname si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname cuando te digo que no te quiero mirar Son palabras que nunca se pido y se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Si los celos se han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo y otra piel Perdóname Si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname